Enemigo descendiendo sobre la zona Dale banda de camión Dale banda de camión Dale banda de camión ¡Vamos Lio! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí! ¿Lo haremos? Pues ven aquí, a ver Confirma, vente ahí ¿Allá sabrá venir Kalipeña o Winnipeña 3? A ver Vale, no caigo en ningún Yo lucho de gem rápido y... Al lío Y nos vamos ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? No soy yo. Pues es el único que está en micro. Pero yo no estoy creando nada. No, no. No, no. No, no, no. de abajo ni nada. Queda poco tiempo, hay que ir a la zona objetivo. Ah, un lío. Ahí nos vamos a jugar a la Cooper. La NZ ahí la acabo de dar la parada ya, me queda puerto. ¿Qué? Nada, nada. Se me ha desamblado, pero nada, nada. ¿Esto qué es? Oh, para volar. ¿Cómo? Aquí. Uy, no hay animal bujo. Se levantaron me detrás, mamá. Se levantaron me detrás, mamá. No me detrás de ahora. Me detrás. Ya no me detrás. Tan queайнolres se bajarán. Nu穿 más al 1890. Te levantaré la cerdola. Aida, tranquila, Aida, es que quedan 50 minutos tan caras, para nada, ¿sabes? Están al barco. ¡Epa! ¡Epa! ¡Para! ¡Esta tierra en la de la mina! ¡Esta tierra en la de la semilla de la casa! ¡Pero solo dan sin estrada! ¡Uaúv, enemigo, en el campo! vale, he entrado en la casa de esta yo uno aquí abajo, uno aquí abajo mira lo, está a dins, está a dins un hit vale es un maturante al barco vale nem nem hola, ¿te lo pones? mira, mira me ha empujado, anda vamos a ver estamos en el circulo recargad y tomad posiciones vaya, creo que está el arbustillo, eh mira, mira, para la dreta va a tu no parece muy amistoso una bala 5 claques, 5 claques están abajo de todo, están abajo y pujarán seguramente ¿a abajo dónde? abajo, justo aquí abajo a ver la zona segura se ha trasladado las en camino, la zona segura se ha trasladado 3 3 4 5 quedáis 25 hola 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 2013 ok 2 1 1 2 2 3 4 1 2 2 2 2 3 2 Hermano, tío, se os pide el pollo. Va, se va a regresar. Bueno, a ver, a ver si poden viajar, que es que van agarrar. Bueno, però no estaven, tío. Brot, han pujat, tío. Han pujat. Jo sí, m'escoltat, tío. Fulofus caldo. Que merda d'arma, aquí. Me encantaría, a ver. No, no, no. No, no, no. La zona segura se ha trasladado. Escaneo de ocupaciones. Mejor estar cuerpo a tierra durante el escaneo. Coloco una mina. Se acabó el tiempo. Objetivo fallido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El escaneo ha detectado enemigos. Aprovechadlo. Ataque aéreo de presión enemigo, alerta. ¿Cómo? ¿Cómo? Escaneo finalizado. Se dice que te eche un vistazo a la tabla. ¡Oh! No era mala, ¿eh? Me había fet un... No, no. Empezamos a llevar, tío. Me llamó a esta peña aquí, hermano. Hermano, ¡qué campero, jodido! Eso es. El objetivo de la recompensa está identificado. ¡Demos la presa! Hay un fusil de precisión. ¿No necesitáis esto? Solo quedáis bien. ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Ah, gott, 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 gott! ¡Pack! Están pueden salvar, tío, los dos. Ya. ¿Cómo no? Pero no te dan paja, tío. Espero que no te dan tienda. ¿Qué? ¡Qué? ¡Sí, ya está! ¿Qué? ¡Sí, ya está! 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 El gas se está acercando. Trasladando zona segura. El gas se acerca. Tierra a jefe. Solicito vista aérea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué malo! ¡Victoria! ¡Uuuh! Muy bien, tío, muy bien Bueno, Juan, voy yo Sí, sí Hay que saber cuándo irse Hombre, Victoria ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria y nos vamos! ¡Victoria y al carré! ¡Victoria y al carré! Sí, sí Hombre, mira si vols un par de armes A ver si tinc alguna rocajada I... T'acabó ¡Hospira y al carré! He compró ¡Hospira! ¡Hospira y los toantes! ¡Hospira! ¡idaquio! ¡Hospira y tenerome